¡Qué bien, Vega! ¡Ay, papito! Aquí lo tengo de corresponsal. Hola, mi amor, ¿qué es Henrycito? ¿Todo bien, mi guapetón? ¿Se escucha bien? Yo estoy muy lejos del micrófono. ¿Se escucha bien? Sí. Vamos a ver qué sale. Pase todos los líderes, porque no tengo ninguno. ¡Ahí va todo! Saludos, papi, los quiero. Saludito, mi rey. Ya se los fumé, Álvaro, los líderes. ¡Ojito! Nada. Está quedando lo bueno por el final. Siento que hace años no los veo. Dice... Dice Necrolasma. ¿Y cuándo viene aquí al...? John, te extraño, ma. Es que Turbys está muy largo. Pero está activo, está activo en Pokémon. Ahí lo veo que está activo, ma. Debería morderse, a ver qué. Eso es incierto. Ese agente de Santuario está armando cachete. Vi que se va a armar BGC, ma. Y la vara. ¡Ojito! ¡Ish! Ya lo sentí. Ahí viene, ahí viene el poder. El power. Está atento, Álvaro, está atento. Ahí viene. Y poniéndole tensión a la vara. Vamos. ¡Tá, WeRam! ¡Ojo! ¡Y! ¡Ahhh! ¡Uy, la Chilai! ¡Ja, ja! ¡Qué bien, ma. Está picudísima, digamos. ¡Made, chico! ¿Los sores cuestan qué? ¿Cuántos cuesta un sore? Como... De tres mil, depende de la tienda. Cinco dólares, cinco dólares. Sí, sí. La firmó esa caja. ¡Made, está brutal! y ahora que? saldrá secreta? entonces en teoría llevamos dos alternas, tres sr aquí hacen falta sr, quedan buenos, bastante suelos si venía del lado derecho lo bueno, no como en otras cajas a ver está en la pantalla para que veamos, 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 veamos en la pantalla, uff, otro gilin hola, hola, aquí es Don Eriel, todo bien mi estimado, aquí un stream fugaz súper rápido para abrir sobrecitos nada más, por la fiebre no nos podemos aguantar más así está la nueva caja para salir ojo, ojo, espero que se aguante porque le salió un anuncio no hombre, es que papi, es que aquí si manejamos por billetes, te sabe sí, mire qué abobano madre, pero tenía años de no hablar con usted, playa, estaba perdido, a veces bueno bueno, estoy esperando a ver que Álvaro se reporte porque viene lo bueno, pa ojo, uy, uy, a santo dios uy, Álvaro tres años, qué brutal Goku, Pino es ráico, madre, y tengo como años de streamear y el alterno a este es demasiado brutal el ex puso PUS y yo aprenda hijo, que por PUL y yo aprenda, madre, así es aquí ya se, madre, solo le queda la camisa ya lo de abajo se fue pero el ex puso que, ajá, tienen que decirle, madre, usted es el ex, madre, así lo reconozco más fácil vimos aquí, no fun con ese de Goku, el muerto oh fuck eso que le dicen muerto, hijo muerto Goku, alo sí, por ahí, en España, dijo aquel más otro que bueno en el conecto de grabamos cositas, ahí, estoy editando todavía vamos ahí, mírala la vida muchísimas gracias por esos beats muchísimas gracias por esos beats mi mamá como dice ojito cuántas SR llevamos llevamos 6 y 2 alternas quedan 4 sobres vamos a ver ah, es que está todo desconfigurado le di prender nada más por varas porque este más está abriendo las cartas ojo o tirar el estilo qué buena, esa es la mía ¿esta? sí madre, muy saica ayer me ganó con con esa me ganó toste, oye salud qué sádico ay, papi no juego madre, el stick es de los más bailantes qué bueno ahí viene una SR estoy seguro porque ya la vi y es un para negro el cachete Álvaro, si el regional fuera mañana ¿qué jugaría? así The View The View para que no cambie de deck mil veces es más, la vez pasa me puse a testar como 7 decks distintos y me decía madre, juegue verde después juegue rojo después juegue este déjole con este al final escogió como el más bueno, aquí está famoso Muertoku el Muertoku no le digan así y cuando sale el ir no sale nada dice que bardo dice toste que al final ganó usted por los slips o sea, legal sí más, estuvo bueno ese premio, la verdad ese cabal es bueno oh, qué bueno eso le dice San Pichu dice que quiere hacer más pingú Dragon Ball en Costa Rica y por qué pega me extraña dicen, dicen eso ya no tiene discusión vamos aquí más no, no no va a salir secreta ya no me acuerdo a mí me acuerdo era Chilayla más Twitch yo no me acuerdo era de GT hijo te había salido que era el segundo dices oh Majin Boo puta Majin Boo yo sí soy un novato como nada se le puede hacer y yo intenté hacerle cosas le hizo le hizo bounce le hizo bajar ¿y contra quién? contra Brian le intenté hacer los para para brothers y después me acordé que no se le pasé nada bueno después no me acordaron es un novato está buena la caja ¿cuánto tú llevabas? 8 y 2 exacto ¿y ese es el último sobre? el último sobre vamos a ver si tiene magia vamos a ver si tiene magia ¿qué dice Álvaro? ponga a ver espérate no la tire Álvaro ponga a ver esa y que se pegue una llorada a ver qué sale dele dele dale y así quedamos bueno vamos aquí con la segunda cajita la primera es que no pensaba hacer stream pensaba hacerlo en la noche pero ahí se apuntó gente entonces de una a ver a ver qué sale así es como sale mejor de la nada vamos a ver aquí el toquesazo bueno ahí empezamos por la izquierda porque Messi es zurdo ustedes ya saben cómo funciona yo sí regalo un codiguito ahí soy soy alma caritativa no como Álvaro a ver Bellita Doctor Miu a ver le pongo uno Miu Pícoro Bellita Dovolcano a ver si la primera no está explotada va de papito SR la primera ese deck de bardo que está brutal Dylan diciendo que juguemos Smite para jugar algo en el play porque no tiene juegos solo Forn él puede jugar pero no tiene el plus sí 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 ah bueno bueno creo que sí él puede jugar over digamos que es más el cual que pongan que pongan bless ahí en el chat quiénes están pongan ping a ver a quiénes están a ver a quién le hablo está bonito si no me equivoco salieron todos todos los líderes era no mentira no salió King Jing más una más sí Coro Super Saiyan 4 ah pues la Luis Di Days of Training es el bonillo Dispo y ah goten ay papi Luis Di en la fama Luis Di en la shit está despierto está Luis Di en la piedra ahorita que dice que está hecho verga napa Luis Di en la piedra babi doctor mío Luis en la shit bueno sí paparapapa me encanta tenemos a Kefla Gohan Dauran Goten Gohan el Bills ese arte me cuadra más ayer hice mal ese efecto go y uy ahí Vegetta cachete así las mismas CSRs que dice ma ahorita ustedes están full dragon juegan algo más yo diría que full dragon digamos yo tengo deck de lorkana pero esa está más muerta que quien sabe que más eh ma Pokémon ahora la gente se aguevó la mayoría de gente porque clasificar es prácticamente imposible tiene que viajar ma que bueno este ma a farmer with power level 5 ma ma esos granjeros son una cagada risa ma pero no crea está vacilona digamos no sé vacilón ay papi los para para lleves viernes de calor cana para jugar Oin quien es debería ser Brian no quien es Oin Cere quien es fue el único que dijo lo de los slips me dijo lo de los slips debería ser Brian ese es el está vacilón ese es el ma ese el con gingertown es brutal ma ya ma de turno 3 llegó a 8 energías jugando jugando ma demasiado cerdo demasiado rápido porque juegan se ha visto esa extra la de la de gingertown algo así la ma pone todos los earthlings que estén en el en el campo en la energía se juega puros one drops de la bulma y la barra no cuesta nada si también está brutal me cuadra que los defectos son como relacionados a lo que hace el personaje napa esa marcarita es demasiado buena reggaeton goku es algo yo clasificar con el ah si lo dejaron en la piedra lo dejaron en la papa como como Luis dije uy apenas ma ahí para armar el papito que estupido la que quería la que quería que brutal que bueno que acachete dedica besito papi te sabe otro nivel ya no habrán más se vende media caja a precio que nivel mándale ahí un screenshot una fotito una fotito y ahora hay que hacer que ese ah no lo tengo que jugar digamos ya bardock murió para mí con este líder bardock murió para mí solo goku se juega en negro madre que brutal otro nivel madre ha tenido suerte esta expansión yo llevo yo llevo una racha brutal de varas que ni yo me lo creo madre pongo el slip de una vez a esa pero pero madre que bueno digi madre ayer fuimos hasta la madre cuando dije madre seguro y la nator dirán está vendiendo todo ya se va a retirar tiene ganas de jugar dragon ball pero yo le digo que se llegue nada yo no entiendo por qué no juega madre tenemos dex le prestamos dex a cachete madre me he dedicado ahí dedicado para usted que guapura a cachete papi ojita otra me meten el bici y me dejan botado pero este es el nuevo bici en este si que nadie lo va a dejar botado y cuando quiere ir a un torneillo nos dice ahí siempre tenemos dex de sobra digamos de hecho este viernes podría caer este viernes no voy yo y si usted no baila no va porque es un so me ama lo ama sobre todas las cosas a ver si no había pensado ese este mato con cel está brutal voy a testar una lista de cel a ver si sale algo así bula raditz esos raditz no son malos y el arte que bueno dice mi chiquis ojito akatsuki kurotau ay ahora si llegó llegó la ley papi llegó la ley ese es el nickname más otaku que he visto en mi vida que bueno me voy a quedar como a 150 gemas de la oferta pero juega como loco se gana fácil ojito yo me faltan 200 man todavía al barrio no le salió eso papi seguro al barrio seguro al barrio no si sabe que me cuadra más este arte el otro me cuadraría que este fuera el de brillo si me entiendo no se me cuadra ve que se ve como jalao no se lo veo como jalao hacia abajo yo no se es una vara mía pero lo veo como cuando uno hace una imagen y la arrastra así hacia abajo y entonces como que se estira este lo veo como más brutal y la pose la pose con la cara así la veo más pichuda me salió el secreto alterno que ha traído aquí están los hits mi rey este ha sido más pichu pícoro ahí bardo y el vegeta ahí se quiere cuadra cambio ese líder por pícoro paso ahí primero me ofreció el jiren por el por el muerto ajá y ahora me ofrece pícoro por el gokugo más que atrás me han salido los buenos está buenísima es mal parido buenísimo lástima que tiene que atacar entonces sí compramos de qué como cinco cases pero así hay una cantidad exagerada de cajas por ahí vamos a ver stopper billita dos majinbus madre le va a ir a un booster madre acaba de abrir una caja completa playo llegó tarde ya tenía una ya abemus negro lo que hacen falta son los gokus secretos guapo vega saca purpool aquí en turri no hay dragon y dejen de jugar la vara de la yo pero si están pichudos los artes pero por qué no juega está pichudísimo playo hay un que pasa llorando que en turri no hay dragon ball hay un brian que dice que si la gente se muerde tal vez se arme pero que la gente la tienda no quiere entonces si varios les dicen si juegan dragon ball ojito y cuando nosotros empezamos fuimos 3 personas fuimos al pre-release y ahora somos como 20 y ahí vamos en el grupo 70 mentes digamos que no te interesa la vara y éramos 12 en el pre-release nada más y luego llegó el desapazo si los primeros torneos eran de 4 en 4 nada más así éramos nosotros nada más uy esa me cuadra le tengo fea a esta carta digamos como que duran mucho perros duran 20 minutos y si usted se muerde dura menos todavía un torneo dura 2 horas siendo de 5 rondas playo porque las rondas duran 20 25 minutos duran el live exactamente dura más uno jugando pokemon exactamente es más pichu digamos se compra uno del deck estructurado en físico y le dan el código en línea ya con eso queda cachete ojo papi se viene tómelo se viene ahí tómelo viene monstruoso sunamá majinbull paparapapá picoron kefla la clefa dijo daura goku legic y uy topo esa era esa era la vida de él el vender codiguitos en pokemon hasta que todo cambió cuando la nación de life atacó cuántos códigos deberían quedado ahí a ver un raddits se viene se viene se viene y ese metacool no lo había visto ya si uy papi juega dos de los otros que brutal y pone dos de los que se pueden tener mil no de los que se pueden tener mil ajá el drop ajá sí sí los usa de combo y después pone dos y mae está bueno está bueno me las corto me las corto que voy a llegar con un deck de cooler mae está buenísimo ahí y de fijo va saliendo soporte ahí con con las varas del mismo color así creo que hay como una carta de kit no no hay ninguna carta creo que hay una no hay una vanilla no no me acuerdo no me acuerdo no es que no he visto ningún mojibú de esa quiere que juguemos rojo y negro eso es lo que estamos jugando excelente vamos a ver es que ya hay mucho despiche aquí como para traer otra caja bueno eso es que manda pero a ver pero bueno a ver si yo que la verdad que la verdad a ese más le cuadra mucho abrir digamos es que a Álvaro le vale piche a la verdad Álvaro está que va a pegar esa otra caja ahí está la punciada ojito 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 se viene se viene se viene y uuuu que guapo pul alterno tome Akatsuki Kurotao que bien que pichuda que está bellita alterna está muy bueno está muy bueno para amarillo está brutal mío ese hit está guapísimo último sobre a ver lo que determina si la caja es es Dios se viene póngale condón vamos a ver Kai Kami Golden Great Ape Son Goku Kefla Scouter Trunks Bardock Raditz Goku un special beam canon bueno me gusta esa traducción el cuadro no prefiero y la última carta de la tarde Goku GT mano usted sabe que me cuadra un pichazo el borde que sea así brutal yo estaba pensando es un rare como normal digamos pero si digamos como que parece sombra pero a la vez el brillo no se me cuadra un pichazo no se me cuadra sos un sad ok es un y la vez t viejo to las